Me despierto una mañana como cualquier otra Mi cerebro se convierte en una bimote Ni idea, mi cabeza no funciona Y voy buscando la forma segura de hacer la maniobra Y soy consciente de que soy diferente Que la vida pone pruebas a quien no se merece que lo prueben Y que demuestra que voluntad lo que hace falta para ir hacia el frente Soy partidario de pensar antes de hacer que todo tenga un sentido Para ver bien como es y no maquille la realidad Porque se van a dar cuenta que somos machos y me convenzo De que hoy es el día pero el tiempo que esto pasa me siento inhibido Y esto trae consigo una serie de problemas que los venzo, que los enfrento Vuelvo a confirmar que el equilíbrio depende de mí Yo no voy a ocultarme de esta gente Me resisto por completo a la indiferencia No me frega el pensamiento de ser Mala influencia si me revelo Se le cruza la mirada Me reflejo en su vida cuando todo está bajado Cuando me gusta ser ignorado Cuando expreso algo distinto a lo que está predestinado Me siento raro Se lo va hacia afuera ¡Ja, ja! ¡Pasa lo que te pega! Vuelvo a confirmar Que el equilíbrio depende de mí Hoy no voy a ocultarme de esta gente 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 Mi propia arruina Mira como el rey mente Mi propia arruina Tiro las barajas, dejo al azar Las certezas para ver de qué otras perspectivas puedo enlazar Mis proyecciones con mi forma de ser Lentamente siento que lo voy pudiendo alcanzar El contropienzo, pero a paso firme, siento que los hechos dan indicios De allá a donde dirigirme, lo que antes fue inerte Ahora disierne entre el absurdo y lo coherente Y procesándolo a distancia fui dejando de ser La utopía más ilógica que pude poner Mira como me reinventé mi propia arruina Tiro las procesos creativos que no para ver Recuerdo tus historias, no te quedes con la gana Mira como me reinventé mi propia arruina Pienso en la foto, estás pensando en la mamá Recuerdo que la luz que tengo que me lleven al final Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a verlo Vas a verlo Vas a verlo La monotonia no se puede confrontar No sé cuánto tiempo me la tengo que bancar Es mejor decir las cosas, siempre se plantea las diferentes Y no racionalizar Busco otro camino que me pueda convencer Pero con tanta mentiración sin saber El sentido y dirección que tiene cada una de las cosas Que me puede corromper Yo sigo callando intentando procesar Tantas mierdas juntas no se puede quitar Malintencionado es el tiempo que te pega del costado Y te intenta boicotear No me intentes frenar No quiero que me pares al momento de actuar Hay que sea todo estrecho No existe otra salida que me deje satisfecho Yo sigo sin duda Yo sigo sin duda Para decirme No existe otra salida que nos llevinemos aquí Tantas del stocko a la fe Y te intentas vender whit Nancy Soy único dueño de mi realidad Solo algunos pocos me la pueden alterar Enfatizo más en existir y le doy más importancia Al momento de pensar, de pensar Si me voy para acá o me voy para allá Y resolver lo que voy a ser Será el día de hoy que encontraré solución Será mañana que lo lograré resolver Será el día de hoy que encontraré solución Será mañana que lo lograré resolver De decirlo sin dudar De decirlo sin dudar Para que firme De decirlo sin dudar De decirlo sin titular Para que firme De decirlo sin dudar 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 Encontré la razón a tu rebeldía Y en tu rebeldía donde encuentro esa razón Que me lleva a liberar la represión Que genera tu conciencia en la mutación Nuevamente me encuentro en este sendero Que desvía mi cerebro de la realidad Busco resolver Busco resolver De decirlo adentro Esta demencia Pero hay muchas cosas que no puedo cambiar No soy un rezagado Ni soy un atrevido Le sigo dando vuelta A este mundo podrido Ni soy un rezagado Ni soy un atrevido Le sigo dando vuelta A este mundo podrido Yo no soy el opresor Ni el oprimido Soy testigo de lo que creo esencial Del valor de las personas De las que nacen Del profundo sentimiento de libertad Yo no soy el opresor Ni el oprimido Soy testigo de lo que creo esencial Del valor de las personas De las que nacen Del profundo sentimiento de libertad No soy un rezagado Ni soy un atrevido Le sigo dando vuelta A este mundo podrido Soy un asalado Y soy un atrevido He sido la vuelta A este mundo podrido No soy un asalado Y soy un atrevido He sido la vuelta A este mundo podrido Soy un asalado Y soy un atrevido He sido la vuelta A este mundo podrido A este mundo podrido A este mundo podrido Fui cruzando las veredas Que me separaron de la inocencia Fui adquiriendo experiencia En el trayecto Que fui transitando con valentía Con más tristezas que alegría Pero siempre persiguiendo esa fantasía Y fue que se ha atropellado Y fue que se ha atropellado Pero sé que ya no voy a volver a caer En la trampa ni el inmenso engaño Seguiré en la búsqueda y sautía Seguiré buscando otra alternativa Trae tu luz, trae tu esencia Trae la magia que te rodea Si podés trae lo que se perdió en el camino Porque las heridas que no se curan Son las que con el tiempo perduran Y atormentan hasta sumergirte en la amargura Y la locura Fui que se ha atropellado Fui que se ha atropellado Pero sé que ya no voy a volver a caer En la trampa ni el inmenso engaño Seguiré en la búsqueda y sautía Seguiré en la búsqueda y sautía Seguiré buscando otra alternativa Seguiré en la búsqueda y sautía Seguiré buscando otra alternativa Seguiré en la búsqueda y sautía Seguiré buscando otra alternativa Seguiré en la búsqueda y sautía Muchas gracias Todo parece correr contra corriente Las multitudes ignoran a la gente Deshumanizando a quien no cumple con el perfil ideal Se pierde la esencia que fue construida Y años de vida que muere en la orilla Deshumanizando a quien no cumple con el perfil ideal Porque a nadie le importa nada Miran la gente pasar Cuerpo sin alma que se siente automata en su humanidad Todo parece tornarse intransigente La tolerancia va en curva decreciente Enemistando a todo aquel que no coincide con tu ideal Buscando respuestas Surgen más preguntas Te vas convirtiendo en esclavo de la duda Y empezás a cuestionarte hasta por donde empezar a encarar Porque a nadie le importa nada Miran la gente pasar Miran la gente pasar Cuerpo sin alma que se siente automata en su humanidad Y en la mayoría parameters Y perdido Y perdido Y perdido Y finally ¿A quién Textan Y ar bojo Y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya no sé cómo resolver esta situación Todos nos rompemos los que están al lado de esta voz Mirándose luchateando con tu mujer Y encajas una llamada si no respondes Sos un goloso, en el cabo este mentiroso Un soparticioso que será de generoso Soltas la mano cuando todo se complica Y nada se te ocurre Y no te afecta la conciencia Sé que sos un sinvergüenza Mala leche, la diversa O cualquier cosa que tengo en promedio ¡Gracias! 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 Otro día que camino Otro día que convivo con el asesino Sin solución aparente Va de saco y corbata pero es un delincuente Se camufla toda la gente Para pasar desapercibido Y Camila pasó discreto Se hace el gil pero es flor de vivo Y el odio en la revista Se la tele y la radio Se mueven por todos lados Son amigos entre ellos Se reparten la ganancia Y no te dejan ningún mango Toma un whisky portado Con la plata de la gente Fui tomando conciencia De que los activas son una consecuencia De las apariencias Ya que yo Comodado Te dan de comer Alimento procesado Y te mata Te roba Pero a veces Con los otros Te viene a limpiar Se lava las manos Y saben Cuándo romper Sabiendo Sabiendo que son una blanca delincuente Sabiendo que no toleran a nadie Sabiendo que siempre la llevan Todas Te dan de comer Te dan de comer Te dan de comer Gracias.